Listo, empezó el desfile. Vamos a la cintura. Eso, muy bien, Camila. Eso. Muy bien. Se lo vuelve a la cintura. Eso. Ahora se va por aquí. A ver, vamos a hacer un desfile. A ver, vamos a hacer un desfile. Paso, vaso. Las horas. ¡Gracias! 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 ¡Eso, Mario! ¡ANA! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡No, pero eso parece cortito! ¡Sí! A ver Laura, ¿cómo lo hace? ¡Baja! ¡Eso, Laura! ¡Muy bien! ¡Súper bien! A ver, ¿cómo lo hace ustedes los amigos? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Mira los... ¡Pantanima! ¡Muy bien! ¡Ontilado! ¡Eso! ¡Otra gotita! ¡Troca el espacio! ¡Muñemos cuidado! ¡Muñemos cuidado! ¡Muñemos cuidado! ¡Muñemos cuidado! ¡Muñemos cuidado! ¡Gracias! ¡Mauénticas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hebriado! ¡Muñemos cuidado! ¡ Saxena! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos durmiendo, es de noche. Ay, no, eso es tapa. Vamos durmiendo. Vamos durmiendo, es de noche. 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 Vamos durmiendo. Vamos durmiendo, es de noche. Vamos durmiendo. Vamos durmiendo. Vamos durmiendo. Vamos durmiendo. Vamos durmiendo. Vamos durmiendo.